Mis amigas, mis amigos que tienen la suerte de compartir esta noche de celebración justa y necesaria del gran Santiago Chalar. Yo estaba en Montevideo la semana pasada, llevado por la amistad generosa de Carlos para participar de esa fiesta y les cantaría los ejes de mi carreta. Si yo pudiera hoy, llegaría al Solís, aunque fuera reventando caballos, como Rizzo fue alguna vez, pa' su querencia. Cómo no es posible, les mando mi saludo con palabras de ese mismo inmenso poeta oriental y de toda la tierra gaúcha. Cuando yo pienso que no va a estar mi canto en esta noche, me conforto con aquello de la voz, no la necesito, sé cantar hasta en silencio, no preciso ni el espacio pa' dir alto y pa' dir lejos. Cuando pienso que tampoco mi guitarra va a sonar en esta sala magnífica, puedo decir, otra guitarra y otras manos, tal vez con voces mejores, harán los mismos primores, pues todas dan cualquier nota. Lo demás es lo que brota del pecho de los cantores. En eso creo hondamente, y si me desmiento en la vida, acuéstenme de un hachazo. Que viva Santiago Chalar.